Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Bienvenido, Maipú, Las Armas y Santo Domingo y todos los que nos siguen por Internet y las redes sociales. Vamos a las noticias. Los alumnos de taekwondo a cargo del profesor Marcelo Ríos participaron desde el martes 18 y hasta el lunes 24 de agosto en el quinto campeonato centro y sudamericano de taekwondo en Foz do Iguazú, Brasil. Con muy buenos resultados, traen del vecino país seis medallas y mucha experiencia para sumar y seguir aprendiendo día a día, competencia a competencia. Las expectativas fueron colmadas 100%. Podríamos haber tenido más, pero lamentablemente por una cuestión que no solamente de los chicos corresponden, sino de los demás árbitros y demás no se dieron. Pero bueno, lamentablemente muy contentos, muy orgullosos de todos ellos. Y bueno, trajimos tres primeros puestos, dos segundos y un tercero con una delegación de doce competidores. En realidad la delegación estuvo compuesta por Nicolás, por Pipo, por Rodrigo. Después estuvo por gente de Maipú, La Bardén, Guido y Madariaga, de los cuales también participaron en Yantal Mazante y Primera de la ciudad de La Bardén. Estuvo Juan Subirrein, Lucía Subirrein, Marta Gómez representando a La Bardén, que es una filial de la escuela. Estuvo Gastón García y Lan García, que sacó un segundo puesto, y Brenda Castro, que sacó un primer puesto de la ciudad de Madariaga. Y Daniel Trullé, un tercer puesto de la ciudad de Guido. Todo ello componen la escuela que representa Maipú. La delegación estuvo compuesta por doce competidores, mayor como responsable instructor del grupo. Bueno, Miguel Ángel Marcaida, más conocido como Pipo, como me dicen todos, como dice el Sabón. No, contentísimo porque para mí era la primera experiencia que saliera afuera y yo empecé esto por él y por unos amigos que medio me fueron metiendo y empecé como sin querer y me terminó gustando. Y ahora estamos a la vuelta de un campeonato tan importante como fue este y traer algo era muy importante para ellos y para nosotros, por el esfuerzo que habíamos hecho, por el entrenamiento que teníamos tenido. Nada, re contentos, la verdad. Además, el grupo espectacular. Todos los que ganaron y los que no ganaron medallas, todos tuvieron su mérito porque hay muchos que no pudieron entrenar por cuestiones personales y muchas cosas, pero igual fuimos todos y armó un grupo hermoso que fue lo más importante que rescatamos. Además, vivimos una semana juntos y fue genial. Fue genial porque terminé de conocer a la gente que realmente conocía de entrenar. Sí, por uno mismo, por los chicos, también por los que compitieron, todos contentísimos. El compañerismo hace que todos hemos ganado. Fuimos y ganamos todos porque fuimos todos juntos y nos apoyábamos uno al otro. Todos veían la lucha de todo. El que ganó y el que no ganó, yo calculo que se trajo todo lo más lindo que se pudo recordar. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Chovino. Me desarrollé en el tema de la lucha. Salí primero en el sudamericano. Ya vine con un resultado del año pasado en Paraguay de un tercero que ya me motivó para este año para entrenar, para seguir adelante, para tratar de superar los límites de uno. Y nada, reiterar lo que dijo él, resaltar de toda la gente buena onda que nos ayudó, que nos apoyó. Acá me pudo también. Mucha gente nos ayudó desinteresadamente, ¿no es cierto? Sin saber qué hacíamos. Pero la gente siempre de Acá me pudo nos ayudó, tanto nuestras familias, familiares de ellos. Nada, la verdad que un viaje espectacular, hermoso. O sea, el cuerpo también se castiga durante el año. Más allá de que, por ejemplo, tuvimos todo el año entrenando, llegamos al día del torneo, por ahí con algunos dolores, algunas molestias musculares, debido al entrenamiento mismo que requiere para un nivel tan alto como se vio en Brasil. La verdad que fue muy sorprendente el nivel que estuvo. Entrenamos en Maipú, entrenamos en Madriaga, que también en el Sabón viajamos los martes y jueves a Madriaga. Lunes, miércoles y viernes entrenamos acá en Maipú, de 8 y media de la tarde a 11, los últimos meses de entrenamiento, estábamos hasta las 11 de la noche. Por ahí un domingo, un sábado, nos mandábamos un mensajito de WhatsApp y decíamos, bueno, vamos a entrenar un rato, nos juntamos a la tarde a entrenar un rato y todo meritorio, todo meritorio. Fue todo a sangre, sudor y gloria, como dice el dicho. Rocha Rodrigo, bueno, yo estaba en la categoría de sindrones negros. La verdad que fuimos muchos competidores, fuimos arriba de 100 competidores, una categoría complicada, mucho nivel, mucha competencia. Tuve la mala suerte de perder la primera pelea contra un uruguayo. Bastante linda la pelea y, bueno, ahora motivado a entrenar y a tratar de subir una categoría más para el año que viene. Bueno, así que muchísimas gracias al Sabón que me invitó y, bueno, nos pusimos las pilas. Muchas gracias a la gente que nos ayudó con las compras de la rifa, que nos saludaba. Muchísimos saludos que llegaban por fe y por WhatsApp. La verdad que muy contentos. Y la vuelta también muy buena el recibimiento de la gente que a donde nos empezó a ver, nos empezó a preguntar cómo íbamos o cómo llegamos. Así que, bueno, eso sería todo, la verdad, muy feliz. Sí, la verdad que el tema de la contención era más del grupo que otra cosa porque no teníamos mucha comunicación. Teníamos, en el hotel teníamos wifi, era lo que aprovechábamos para mandar mensajes, fotos, alguna estaba en Facebook, no más de eso. Aparte con el tema del entrenamiento y demás, era poco de tiempo que teníamos para estar concentrados en lo que era el teléfono y todo eso. Pero la verdad muy linda la experiencia. Sí, antes que los agradecimientos, primero los quería felicitar a ellos, no solamente por las medallas, sino por la dedicación que entrenaron, el sacrificio, la garra que le pusieron, porque realmente no... Más allá del premio, la medalla que está muy buena, el tema de la dedicación que tuvieron para entrenar, la constancia, la voluntad, cómo se movieron para llegar, porque realmente costó muchísimo, sale mucha plata y realmente se pusieron las pilas los pibes para poder llegar a donde llegamos. Ya después los agradecimientos lógicos con la gente que colaboró, para los partidos políticos, ya sea las gracias a señor Rapalini por la colaboración, a Nahuel, que siempre está apoyándonos, a Gervasio Bozano, Sebastián, Fabián Maya, a Lucas Togni, secretario de Deportes de La Bardena, a José María Popó y de Madriaga. O sea, todos ayudaron a que nosotros podamos llegar ahí, que si no hubiese sido por ellos, no hubiéramos estado tampoco. Entonces, la verdad, gracias a todos, gracias a la gente, gracias a los conocidos, esas palabras de aliento suman muchísimo, porque realmente estamos yendo a un torneo sudamericano que por ahí no todos le dan la importancia que tiene. Y bueno, nosotros estamos representando a Maipú con el mejor taekwondo, con lo mejor que podemos hacer, dar de ellos, con lo mejor que dan y realmente nos están haciendo quedar muy bien. Porque ya te digo, nosotros venimos de torneo en torneo y cada vez las expectativas nos están llevando a... Yo sabía lo que ellos dan, yo sé con las condiciones en las que estamos, me lo vienen dando los resultados, no es que me lo imagino, sino los resultados nos respaldan en cada uno de los torneos que vamos. Fuimos a un sudamericano, trajimos un primero, dos segundos y un tercero, ahora fuimos al sudamericano este, trajimos tres primeros, dos segundos y un tercero. Realmente la escuela habla de que la capacidad está, que ellos trabajan con dedicación y bueno, qué más te puedo decir. Realmente súper orgulloso y al finalizar el torneo nos enteramos de que mi maestro, el segundo Edgardo Villanueva, fue quien ganó la sede para el próximo Panamericano, que se va a realizar acá en Argentina, o sea que vamos a jugar de locales. Y bueno, ahora el 19 está viniendo acá a Maipú a tomar examen y a traer una mención, un reconocimiento que obtuvo en el Mundial de Italia, solo este año, como mejor entrenador del mundo. Así que vamos a tener la posibilidad de acá en Maipú, que también por ahí mucha gente no sabe que estamos trabajando con el mejor entrenador del mundo, estamos a un nivel sumamente importante y no tenemos nada que envidiarle a nadie, por eso también los logros de la escuela, ¿verdad? Y estamos donde estamos, que Maipú te puedo decir que tiene el mejor nivel técnico, estamos a la par de cualquiera y bueno, los resultados hablan por sí mismos. ¡Suscríbete al canal! Octava Maratón Solidaria Maipú 10 kilómetros, 20 de septiembre 11 horas, precios populares, categorías cada 5 años, copas del primero al quinto puesto, almuerzo para todos los corredores, octava Maratón Solidaria Maipú, una carrera distinta. El CEF número 108 en forma conjunta con la Escuela Municipal de Deportes de Maipú realizó el sábado 22 de agosto un torneo de natación en la pileta climatizada y en esta oportunidad estuvieron visitando nuestra localidad cerca de 80 atletas de General Guido y Labardén, además de los chicos de Maipú. El torneo se desarrolló por edades, género y estilos y se premió a todos los participantes del encuentro. Se realizó el día 22 un torneo de natación, nuestro primer torneo organizado por el Centro de Educación Física y también el área de Deportes de la Municipalidad de Maipú y bueno, teníamos muchas expectativas y muchos nervios, pero ya más tranquilos, te digo que fue un éxito y una alegría de poder haberlo realizado y con mucha alegría de los niños también. No pudieron venir los alumnos del CEF de Vidal y del Partido Mar Chiquita, que suelen también venir alumnos de Pirani, no pudieron venir a último momento, así que fue una baja importante porque esperábamos alrededor de 60 nadadores, más o menos el número que nosotros llevamos cuando fuimos de visita, era dos meses. Así que sí, había chicos de Labardén y de Maipú un montón, como 80 participantes. No fue netamente reglamentario competitivo, sino que fue muy recreativo para las personas, sobre todo los niños que están haciendo sus primeros pasos, puedan sentirse bien y no sentirse que lo de ellos no vale nada. Tiene mucho sentido el haber podido participar esos nenes del Centro de Día y los niños que son de las escuelas, que van con los distintos profesores a la pileta y bueno, y están haciendo, ya te digo, algunos nadan un estilo ya completo y otros están haciendo las partes del estilo, o patada o brazada y bueno, y después se une todo. Pero era nuestra intención que pueda ser un poco recreativo también, de hecho las imágenes van a mostrar que al final hicimos un poco de pileta libre, porque jugar con todos a la vez se nos complicaba, así que tuvieron su tiempo de relax, de juego y después la premiación. Había pocos niños grandes que no saben mucho, había niños de 6, 7, 8, 9, algunos de 10 también, que se nadaba a lo ancho porque la pileta, no llegan por ahí a nadar los 25 metros, no llegan por resistencia y demás porque no saben mucho estilo. Así que nadaron a lo ancho los niños más pequeños y los que querían, en verdad, y después los estilos ya completos, que inclusive algunas se animaron a hacer mariposas, que es el estilo más difícil, nadaron pecho, espalda, mariposa y crawl a lo largo. Y es así, fueron cronometrados reglamentariamente y por supuesto que el que tarda menos gana, así que ahí sí hubo premiación, no sólo por participar, sino primero, segundo y tercer puesto. Una alegría porque para el alumno es muy importante, en cualquier disciplina. Y había muchos papás, abuelos, filmando, tomando sus imágenes, muy enganchados, preguntando cuándo sigue el próximo. Así que es una alegría y agradecerles porque sirve para el crecimiento de todos los alumnos personal. Estuvieron los profes ahí de la municipalidad de Maipú y también del CEF, porque lo organizaban las dos instituciones. Así que muchos estuvieron en el agua, ayudando, apuntalando un poco a los alumnos que nadaban a lo ancho. Así que todos los profes fueron preparados con sus equipos para el agua. Y después los guardavidas también que estuvieron muy atentos, Matías y Eric. Y bueno, y después un poquito de música que pusimos ahí para alegrar la mañana. Y después algunos comían, que no era lo ideal comer adentro, pero les dimos un poquito de permiso. Algunos papás que tomaban mates escondidas, porque naturalmente es un lugar donde no se come, ¿no es cierto? Pero no quedó, quedó muy ordenado el lugar. Rápidamente ayudamos los profes y ayudaron la gente que está en la pileta. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque gracias a las imágenes que pueden tomar ustedes y que están por tantos lados, se muestra un poco, por ahí a la gente que no llega a la pileta, se muestra la actividad que allí se hace, como en el polideportivo y en otros lados. Pero la pileta es un lugar nuevo y es muy lindo. Así que aprovecho a agradecer y a invitar a todos los que aún no se han animado, que nos quedan unos meses hasta fin de año, para que se calcen la malla y dejar un poco los pudores y los tabúes afuera y animarse, que es una actividad muy linda y muy completa para todas las edades. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.